¿Qué es la idea de la comunidad? La cual expresa claramente que en la parte contractual que se recibe el Centro Cultural en las perfectas condiciones y Estado. Y del mismo modo dice que se obliga al responsable legal si se rompiera alguna de las instalaciones a repararlas y resarcir económicamente. Esto después ha ocurrido el evento cerca de las 11 de la noche cuando se estaban retirando. Por lo tanto yo me pude comunicar con una de las organizadoras, una legisladora provincial, para informarle que se habían roto algunas butacas, que habían algunas cosas que se habían roto. Con lo cual ella constató algunas, se retiró y me dijo que el día lunes lo veíamos. Llegado a la situación empezamos a controlar un poco más exhaustivamente y vimos que habían muchas más. A lo cual lo que se hizo fue llamar a una escribana pública para que tomara conocimiento de esto. Acá está el acta, la escribana pública, en la cual, bueno, se constata que son 23 las butacas rotas. Una con, además de esa, una con el apallo de abrazo roto y otra defondada. Tenemos tres periodistas que han dicho que han visto algunos de los integrantes o de los participantes del evento que estuvieron saltando y haciendo desmanes en las butacas. La idea básicamente es informar a la comunidad todas estas pruebas que tenemos para que se pueda efectivizar el pago de esto y arreglarlo para tenerlo en condiciones para los distintos eventos que van a seguir viniendo. Serían 10.600 pesos la reparación de las butacas, quedaron de que iban a pasar, no han dado señales de vida todavía.